¡Acompaña! ¡Caicamos, señoras y señores! Desde lo que es nuestro estudio improvisado, vidreado, acondicionado. Estoy totalmente transpirado. Tenés un caldo en las pelotas y incitado. Y porque el tópico... ¿Qué error fue lo de las bicicletas, Alfredo? Un caprichito de Freddy. A mí me creció un poco la broma. ¿Vos estás contento por el tópico de bicicletas? Pero fue un gran error. Un contenido. Igual está bien, Alfredo. Estuviste bien porque dio algo. Salió ese contenido. ¿Cómo salió ese contenido del día? Yo soy un creador de contenido, flaco. Vos sabés que el target de gente que nos acompaña es tan raro, tan raro. ¿Por qué? Acá hay gente... Chicos, chicos, con problemas. No, ¿eh? ¿Qué decís, boludo? Hoy son skaters, supongo. O sea, si están acá, porque son skaters. Zombies y voladores. Zombies y voladores los muchachos. ¿Dani? ¿Qué pasa, Nicolai? Ah, ahora viene Juli Savioli. No, no lo cierres. Ahora viene. Ya viene la invitada. Mirá la gente acá, boludo. Mirá la gente acá. Llenamos a Vicente López, pelotudos. Llenamos a Vicente López, el empajero. Andá a la colis. Mierda, dale. Andá a llenar la colis así. ¿Qué onda? ¿Qué onda la muchacha? Ah, vos trajiste tu computadora. Sí. ¿Te dijeron que no? ¿Te dijeron que no? No, no. Dijeron, está difícil hoy tema computadora, pero... Pero mirá cómo la traje. Y claro, si te la bancás con un... Ojo al teléfono atrás. Ay, 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 ay. La vida siente, lo siento, pero es así. Germancito. Sí. ¿Cuándo era la última vez que habías andado en bicicleta? ¿En aquel shooting de fotos mítico o no? Uh, hace poco. Es verdad. Pero anduve muy poquito. No, le saqué una al pelado de la rita, ¿no ve? Y dimos una vuelta con Pablo. Veinte minutos. Pero hace años te estoy diciendo. Ah, ¿el pelado? Pero qué, haciendo como... Oh, ahora están todas pinchadas en el pelado de la rita. Sí, todas pinchadas, están pinchadas. Como turismo en Buenos Aires. Turismo, sí, sí, turismo Aventura. Pero, ¿hiciste alguna vez ese ejercicio? ¿Esto de ahora? No, Germán. No. Turismo dentro de tu ciudad. Microturismo se llama. Microturismo, sí. ¿Sí? Sí. ¿Vos? Yo me caí en la trampa de las bicicletas en la pandemia. Y me compré una. No. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. ¿Ya tenías moto? Eh, sí, la moto sí. E igual decidiste ir por una bicicleta. Vos sos un crack de las motos. No, vos sos un crack del clima. Es muy difícil. Las bicicletitas chiquitas son muy difíciles. ¿Hay que ir parado? ¿Vos ibas parado? Sí, pero cagadísimo. Yo estaba para tener un grupo más corajudo y me tiraronos de arriba. Pero, Alfredo, ¿vos querés que me mate? No te ibas a matar. Vos no viste que casi no pude hablar y casi me muero. Los hermanos de Canal 13, ¿te acuerdas? Sí. ¿Culini? Los Culini. Los Culini. Eso está. ¿Cómo era? Quinta fondo. Quinta fondo. Ah, es otra cosa. Los Culini son MDK para todo el mundo. Quinta fondo era Pachi. Pachi, Chuchi iba a decir. Segunda fondo seríamos nosotros. Nosotros... Segunda y ahí vamos bien. Primera... Frenos de manos se llamarían. Ay, boludo. Pero está lindo el complejo. Esto es una cosa de la gran... Campo Municipal número 3 de Vicente López. Recuerdos del día de la primavera que tengan. Yo iba a Montermoso donde había recitales y se vivía realmente como Bustock. Era el Bustock de los adolescentes. De los adolescentes que iba a ir a Paramonte. Con bandas y todo como acá. Analicemos la precariedad también, sí. Vio a los pericos, vio a los piojos. ¿Es verdad que alguna vez contaste con Juanchi Baleirón? Que lo había sido el día de la primavera. Sí, sí, sí. ¿Vos? No, nunca me gustó el día. ¿En serio? Me gustaba falta de colegio. No te gustan las cosas festivas, ¿eh? No, no, no. Pero no hay ninguna que te guste. No te gusta el cumpleaños. Año nuevo. ¿No te gustan las fiestas? Navidad, un poquitito. Un poquitito. Año nuevo, ¿no? No, año nuevo es un día más. Uy, no, es terrible, Alfredo. Hay algo con las fechas. ¿No te gustan las fechas? ¿El cumpleaños de otro? Sí, sí, el cumpleaños de otro es del otro. La cara me chupa bien un huevo. Es del otro. Es un tema de los... De tus hijos, de tus hijos. Y tengo varios juntos. Se van como acumulando los festejos. Pero no, es como... Son días más. A mí el día de la primavera me da miedo. ¿Por? Por las peleas en los bosques de Palermo. Y porque en mi época, los días de la primavera eran de linchamientos. Sí, sí. Entonces me daba realmente miedo. Robo y linchamiento. Iba, pero muy cagado, muy, muy cagado. Como si estuviese yendo... ¿Pero ibas? A Malvinas, sí, sí. Pero... Muy, muy asustado. Muy asustado. En algún momento... En algún momento se fue medio al carajo el día de la primavera. Era todo muy lento. Creo que fue justo en mi generación, ¿no? Porque no es tan normal. Hoy en día no existe eso. Yo cuando era chico, el día de la primavera, medio que... No le importaba a nadie. No, no. Y era faltar al colegio nada más. Y después se empezó a transformar hasta que terminó en peleas de barras en las plazas. Sí, sí, sí. Claro. Yo también... Estaba. ¿Estabas? No, en las barras. Pero se tiraban botellas y todo. Sí. Amigos hinchas de... Que aprovechaban el día de la primavera para pelear con los hinchas de... Claro, bueno. Y ahora las plazas... Era como una especie de recreo para jugar a la cárcel. Claro. De la juventud. Una especie de día libre. Sí. De día libre. ¿Cómo se llama el día ese que pueden salir a matar? Una especie de purga era. Una purga, sí. Una amnistía. Sí. Y ahora está lleno de policías. Todas las plazas... Sí, bueno. Parece un operativo de cancha, justamente. Hasta hoy. Hasta hoy que... Estamos viviendo un día festivo. Que acá... Inolvidable. Incluso inolvidable. Ahí veo uno que debe haber cuchillado alguno en algún momento. Sí. Sí, sí, sí. Vos... No. Hacete el boludo. Hacete el boludo que algunos... Mostrá tu trontuario. A ver. Este... Y ahora, cuando venís... Bueno, el día de hoy no ayudó. No. Porque lo importante del día de la primavera es que... Que esté soleado. Empieza a hacer calor. No, fue un día pantoso realmente. Pero hoy... No hace frío igual. No hace frío, pero el día es una porón. Hay que decirlo. Hay una bruma que invita a lo peor. Acá estamos cerca del aeroparque. No. Sí. Sí. El aeroparque está acá atrás. Ah, sí. Más o menos, dice la gente con la cara. Más o menos te tiró. Uy, 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 mirá la cara. Le molestó que le diga más. Vos me hiciste calentar, ¿eh? Los aviones acá pasan a... Bueno, pero... No, pero... No hay cambio como argumenta. No, 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 no. ¿Cómo están? Ay, qué lástima, porque no tenemos computadoras justo hoy. ¿Pero tenés acá? No, no. Para mostrarles que la distancia con la cola del aeroparque está a metros de aviones. Nada. Te quiero dar la derecha. Recién vi pasé a un avión y pasó bajito. ¿Pero eso quiere decir que estamos a nada del aeropuerto? Señoras, ahí viene uno. ¿Pero vos estás diciendo que ahora eso indica que estamos a nada del aeropuerto? Sí, boludo. Y si está bajo el avión... Sacó la rueda, mirá, boludo. Sacó la rueda. Tienes razón, Alfredo. Una vez más. Tienes razón, Alfredo. Estás loco. Salvo que esté apuntando a otro lado. Es más, ya hay gente así. No, a mí es lo que le falta para aterrizar. No, boludo. Está ahí. Vamos a... Mínimo a 20 kilómetros de... Mílimo a 20 kilómetros de... Yo creo que estamos mínimo a 50 minutos de que ese avión aterriza. Incluso va al aeropuerto de Ezeiza, exactamente. Aeroparque. A ver, aeroparque. Jorge Niovelli. Se fija. 5 kilómetros. Ahí va. Ahí va, Alfredo. Viene a 400 kilómetros, boludo. Bueno, listo. Entonces, a partir de ahora, vos a cada lugar que tengas que ir, que queda 5 kilómetros de donde estás, vas caminando. O en la bicicletita. ¿Me parece bien? O vas en tu bicicletita. En tu mountain bike. ¿Ves a ver mi bicicleta hubiera llegado? ¿A dónde? En minutos. Boludo, este bicho viene a 400 kilómetros por hora, 5 kilómetros. Lo hace en un minuto. Una regla de tres... No, te pide una matemática. Te pide, por favor. Es un secundario completo. La gran concha de tu madre. No te pide una licenciatura. Nada más un secundario completo. Por lo menos que te haya quedado una previa. ¿Cómo viene la tesina? Ahí se planchó. Abandonada. ¿Se planchó ya? Planchó, 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 planchó. Hablaste al pedo. Porque te hiciste... La semana que viene vienen los chicos de la universidad, ¿eh? Que se hicieron eco de esto y quieren venir a... Ah, a darte en gran. Los invité. Te lo querés meter en... A ver si hay alguno que... ¿Cómo se hizo? Alguno que desgrabe. ¿Alguno que desgrabe algo? ¿Sebolsi es bolsillo al revés? Qué berreco. No, yo le digo al bolsi. Chobolsi. Chobolsi es... No, no. Chobolsi, chobolsi, chobolsi. Yo creo que es sebolsi. No, pero hay palabras que se dan vuelta y no son. Pero bolsillo la usan al revés, ¿eh? Chobolsi. Es como Biorci. Chompo. Biorci es... Biorci. Biorci. No, Biorci es el... Te dejo, me tengo que ir al Biorci. Poné las cosas en el Ulva. ¿Qué es eso? En el paul. No, no, no. Te falta un jugador. Si decís Ulva, te falta un jugador. ¿En serio? La Ulva es... No, no, es el lombardo. Es el lombardo província. Ulva. Violencia de género. Inevitablemente, boludo. Casi. Inevitablemente. Hoy está Juli Savioli con nosotros. Sí, la ve recién. Vino con su entrenador, que es un tipazo del otro día. Vino con su staff, incluso. Sí, sí, con toda la bandurria. Ahora la vamos a hacer pasar porque está entrenando, sacó música. Sí, sí, que pase, que pase. La vamos a recibir con nosotros. Está la señorita Juli Savioli. Hola, Juli. El saludo. ¿Todo bien? ¿Cómo va? ¿Qué te quedaba más cerca, esto o Vorterix? Vorterix. ¿Sí? Sí. Ah, mirá, ahí te tocó. Mirá qué buen fondo de pantalla. Iba ayer fondo de pantalla, pero no es. Se te trabó el cerebro. Funda. Carcasa. Carcasa, carcasa. Ahí está. Soy fan. ¿Son fan de Spinetta? Sí. ¿Mejor banda? ¿Top 3 de temas? Uh, todas preguntas juntas. ¿Top 3? A ver, te digo por álbum. Bien. Bien. No es raro que viene el nombre. A ver. Camalotus. Sí. Buenos Aires, Alma de Piedra. Hoy la venía cantando una banda. Bueno, Almendra. Fermín. 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 Fermín es un temazo. Que el viento borre tus manos. Es hermoso también. Después el jardín de los presentes. Oh, temazo. Perdón. Los libros de Laguna Memoria. Es impresionante. ¿Cómo llegaste a escuchar? Perdónado, también. Y bueno, también me gusta Charly y Cerati. ¿Familia? ¿Vienen por familia? Por familia, sí. Mi papá, bueno, sí también es abogado, pero también toca la batería. Siempre chiquito. Tenía una banda, todo. Tiene como los dos lados. Y siempre me inculcó esta música. Y bueno, también por mi expareja. Yo amo muchísimo. Él también me enseñó mucho de música. Fermín me da... Es un tema que da ternura. Sí. Pero pará, ¿no te trae un recuerdo? ¿No te trae un recuerdo? Hay una guitarra que dice que es de espineta, pero lamentablemente no lo es. Pero no te trae un recuerdo negativo, escuchar temas escuchados con tu expareja. Es un recuerdo medio nostálgico, barra de depresión. No, no. Esto se va transformando en cosas mejores. Muy espineteano. Le das la oportunidad. Sí, sí. ¿Esto es espineteano? Esto es Fermín. Fermín. Un tema que tal vez ya... Es una radio de rock sepintosa. Bueno, esperemos que esta tarde está el sorteo para ver quién va a la colimba. Hoy sorteamos los números de la lotería. ¿Cómo viene? Así recibimos la primavera. Exactamente. Recibimos la primavera con un solcito. Sí. Sacaste disco. ¿Qué onda eso? Un EP. Un EP. Nada, bien. Re bien. Este año no tenía ni pensado sacar música ni empezar con boxeo. Así que los dos vinieron para quedarse. Pero pará, ¿por qué no tenías pensado sacar su pinto? Sí, yo empecé con canto este año. Empecé a practicar canto este año también. Pero yo ya venía, vengo de la mano del doblaje, de la actuación. Bueno, hice danza clásica muchos años. Entonces era, ¿cómo es? Fui gestando por otros lados y me fue fácil a la hora del canto porque ya tenía noción de mis cuerdas vocales y cómo colocarlas. Bueno, también al hacer personajes, todo lo que es interpretación lo llevo a la voz, al cuerpo y a lo que sé. ¿Y qué onda ahora qué vas a hacer con todas las puertas que abriste? ¿Tenés idea? No sé. No sabés si vas a actuar, cantar. Cagarlas a trompadas, por la verdad. Todo junto. Voy a cagar a trompadas mientras canto, mientras actúo. No, yo creo que, a ver, el canto me va a abrir una puerta como más así global porque mis videos siempre eran como, no muchos los entienden. Ya medio como me tienen esto de loquita, que no sé qué. No, no, yo quiero aclarar nada más porque a mí me dicen mucho, la palabra esquizofrénica, para aclararlo nada más que no tengo ninguna enfermedad, que estoy bien, por suerte la esquizofrenia es una enfermedad muy fuerte de tratar y para no decirlo con tanta liviandad, ponerle si te aparece en algún sentido, es tipo, va, yo me cuestiono todo lo que leo y lo que escucho, entonces es como que... Se hizo medio meme la palabra esquizofrenia. Sí, claro, por eso. Entonces yo, en mi persona no lo alabo porque me lo dicen muy seguido. Pero pará, ¿estás en ese paso, en trase o...? No, ya no, o sea, trato que siempre como que lo demuestro por otros lados, no tanto por la palabra en sí, che, no lo soy, sino, miren, creo que alguien con una enfermedad no podría hacer esto, digo, no sé. Sí, sí, pero pará. No, no, por otros lados. Porque esquizofrenia sí suena duro, pero que te digan loquita en el caso de la pelea, por ejemplo. No, no, Juli está loca, pero en el buen sentido la va a cagar a trompadas. La repetición, no, es una, dos, tres, cuatro, llega un momento que decís, váyanse a la concha de su madre. Un poquito. Ahí va. Es que yo creo que hay adjetivos muchísimo más abarcativos que la palabra loca. Sí. Tipo, loca es como, no sé si tiene, la locura va por otros lados también. Sí, sí, es versátil la palabra. Es como que... Qué sé yo, sí, no sé, entrenamiento, fuerza, disciplina, yo va, lo tomo por otros lados, no sé, pero bueno, ya como que lo fui adquiriendo, o sea, también no me gusta la palabra ni influencer, ni tiktoker, es como que siempre las aborrecí. Y te sentís, o sea, si tenés que definir una palabra, ¿cómo te definirías? Loca. 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 No, yo creo que artista, eso es como lo que engloba más las habilidades que me componen. Tiene una connotación positiva igual en los boxeadores decir que alguien está loquito para pelear es algo positivo. Sí, por eso te decía, desde el lado de lo deportivo, estar loco es como, bueno, va al frente, no le tiene miedo a nada, no le importa. De última, el 21 de diciembre te sacás el traje y decís, bueno, ya no, ya no soy esa. No, sí, igual eso también es como que no te importa nada, no te importa nada, me importa todo y mucho. Claro. Eso también es como que lo diferente de la locura. Sí, sentís que como que lo minimiza, minimiza tu trabajo. Claro, sí, me pasa eso. Porque todo es azaroso, si es una locuita. Claro, es azaroso. ¿Entrenamiento? ¿Qué? ¿Estás metiéndole mucho? Sí. ¿Cuántas veces por semana? Eh, cuatro o cinco de boxeo y tres de gimnasio. Pero ya venías, o sea, ¿eras de entrenar? Sí, o sea, yo desde los tres hasta los dieciocho, gente, porque nada, no sabía que había público. Ah, bueno. Igual yo tampoco. Un saludo a todos. Está bueno ver las caritas. Ahora van a levantar el container y nos llevan todos, pues. No, no, siguen más. Sí, o sea, yo entrené danza clásica desde los tres hasta los dieciocho. ¿Tres? Muy chica. Sí, 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 toda la vida, más o menos. Y a los diecisiete ya me había ganado una beca, yo soy Mar del Plata. Bien. Me mudé acá a Buenos Aires a los diecisiete, hice la beca ahí, entrenaba diez horas todos los días, una banda de gimnasio, clases particulares, contemporáneo, pertener, bueno, todo, me daban con un caño, básicamente. Y entonces esto ahora me lo tomo ya como un juego y un mejoramiento de lo que ya gesté. Sí, entonces es como que ahora lo que más me gusta es levantar peso. Sí. Y bueno, me re gustó boxear. No lo habías hecho nunca. No lo había hecho nunca. Nunca hice un deporte de boxeo tampoco, de boxeo, de contacto. Y bueno, es la primera vez y bueno, con todo. Eso te iba a decir. La danza clásica al boxeo. No, hay que ver, no hay que ver, no hay que ver. Y en el contacto, ¿no te dio miedo? Yo, por ejemplo, cuando hablo con los pibes que están entrenando, me da miedo que me peguen. ¿Lo hiciste, sparring? No, voy a empezar, esta semana no, la otra. Bien. Porque queremos afinar muchísimo más, o sea, estar muchísimo más feroces, por así decirlo. Afilados. Bien. Porque la idea es esa, o sea, utilizar esos golpes que te van a dar a tu favor. Claro. El boxeo es así, o sea, aprovechar cuando la persona se mueve contra vos, ¿cómo la esquivás para devolvérselo? Uno imagina que te va a sobrar lo que dicen cardio, ¿no? Tipo, te sobra correr, pegar, todo ese aspecto. Y a ver, sí. ¿Haber hecho ejercicio toda la vida? Y sí, juega mucho a mi favor. Aparte, tu rival no es tan de cardio, ¿no? Yo sé, lo único que sé es que está más por el lado de lo estético. Claro. Creo que está más apuntando desde ese lado y es como que, bueno, que siga con la estética, yo sigo más por la fuerza. ¿Pero cómo es lo de lo estético? ¿Qué? ¿Estar bien? Claro, verse mejor, supongo que... ¿Vos decís eso? No, yo digo por los resultados, o sea, se va como comparando, yo porque veo las historias. Sí. Me aparecen primeras. Ya Instagram sabe. ¿Cómo es? Y bueno, nada, es como que sí, se va comparando a mes a mes, todo lo que va comiendo, es como que va, está como en eso de todavía cambiar hábitos o inculcarlos. Y vos ya los tenés. Vos ya venís con eso. Yo con el tema comida también, o sea, tengo todo sabido. No, vos, evidentemente desde chica ya demostraste que tenés una constancia, o sea, que esto no te costó tanto ponerlo en práctica. Ahora después te tenés que agarrar piñas. Y capaz que la otra pega fuerte, ¿eh? Y puede ser, o sea, hay que estar preparado para todo. Bien. ¿Tu entrenador lo conociste ahora o lo conocías? No, lo conocí este año también, me lo presentaron, tipo yo no lo había elegido y él creo que tampoco, fue como un conjunto de su manager con el mío, bueno, Juli, ya violí, Gonza, bueno, dale, hola, ya no sé quién sos. Y mejor porque nos conocimos ahí bien, o sea, en el mejor ámbito que me podés conocer. Así es la actividad. Exacto. ¿Dudaste en algún momento de encarar una pelea así? Eh, no, simplemente ponele que al día de decir que voy a pelear. Sí. Dije como que, vaya loco, ¿qué? ¿Dónde me estoy metiendo? Claro. Dije, bueno, ya fue, ya fue. Entonces siempre me gana ese instinto de decir, ¿por qué no? No, seguramente vas a poder, así que, mandalo. Viste la historia de Martín, ¿no? De Coscu. ¿Vos le contestaste a él? Sí. ¿Quiere estar y...? Sí, no, él creo que me había preguntado antes. Sí, yo no le contesté la historia. Yo dije, bueno, dale, me dijo, bueno, con Selenator. ¿No le contestaste la historia? Claro, no, él me había preguntado antes. Ah, pues se armó a quilombos. No, claro. No, ¿qué es que es? Y nada, tipo, ya había dicho Selenator conmigo, dije, bueno, dale. Nos llevamos bien, o sea, yo las veces que me las he cruzado... Eso te iba a preguntar, ¿cómo es? El otro día que hicimos las fotos, nos llevamos de risa. Es buena piba, obvio, pero bueno, arriba del ring. ¿No hablás con ella? No, no. Creo que le habré pedido las fotos de la sesión que habíamos tenido. ¿La tenés? Sí. Ah, bien. Altas fotos. Sí, buenas, ¿viste? Tremendo nivel. Muy buenas, muy buenas. Bien. Entonces, ¿no hay una relación ahí? No. Pero tampoco mala. No, no, prefiero que no la haya tampoco. Tipo, prefiero porque si me encariño... No le vas a querer pegar. Claro. Igual, no, no. Ah. ¿Qué? No, no, no. Listo, listo, listo. En la otra... ¿Qué vas a dejar así? En la otra pelea femenina está todo muy picado. No, ahí está picado mal, ¿eh? Pica, dice. Mucho picado fuerte. El otro día en que... Había un video. Lo vi, el video es tremendo. Y... Un video de Mili pegándole en la cara. Basta. ¿En serio? Sí, sí. No, en la cara. No, es el día de... Es famoso, toco el aire, no te toco, ¿viste? Es el día de la sesión. Mili, la picantea bien. Se anima a picantear. Sí. Yo prefiero demostrarlo más ahí. Sí, sí, sí. Que se resuelva ahí. Y el perfil bajo. Es que si la picanteás y después... Sí, bueno, pero... A ver, le boxeo, boludo. Es así. ¿Qué vas a hacer? ¿Vos qué harías? Y ahora va a venir el pesaje, ¿o no? Sí, el 14. El primer pesaje. El primer pesaje. A mitad de camino. Ahí, en esas cosas, estás bien. Sí, creo que estamos bastante seguidos ya las dos. Sí, esas están bastante iguales. Claro, nosotros pensamos que todos son Robert. No, claro, lo que pasa es que Robert... Y bueno, sí, sí, que hay con Caster. Claro, hay una diferencia tremenda. Eso va a ser tremendo. Van a ver peleas muy interesantes. ¿Luna Park? ¿A usted le gustó la selección? Sí, obvio. Sí, sí, está bueno. Todas las peleas tienen algo. Todas las peleas tienen su público. Encima, no apuntan todos a las mismas personas. Tipo, alguien puede entrar por tu pelea, alguien puede entrar por la pelea de Piti. ¿Piti era patrilla del abuelo con Luque? Impresionante. ¿Tenés candidatos o no? Candidatos en que se diga. ¿Para las peleas? Pará, ¿estás siguiendo el... El evento. El evento. No me refiero al evento en sí, sino... A los videos. Claro, los blogs de cada uno. Sí, vi más que nada los que empezaron, que todos pasamos por Maravilla. Claro. Te dijo que tenés... No, todo. Mano pesada. ¿Te dijo que tenés la mano pesada? No, no, a mí no. Qué mal. Ay, qué mal. Pero te dijo. Usted no me dijo nada. Usted se lo pedía a uno y yo lo vi. Sí, vi casi. Hostia, hostia. Vale. Vale, vale, vale. El video de Villa con Maravilla es muy bueno, porque ella le está poniendo toda la onda a Maravilla. Pero se nota que... Universo distinto. Sí. No, y a lo último yo le hablaba de la actuación, que no sé qué. A él también le gusta actuar y todo eso, entonces nada, pero... Bien, bueno, por ese lado. Paso. Sí, sí, sí. Bueno, y el resto de las peleas, o sea, está siguiendo a los boxeadores. Sí, ahora empecé a seguir a otros que no seguía. Bien. Y Caster está poniendo... No, Caster es... Tremendo. Gigante. Una roca. Una roca. Cambió, pero increíble. Una paloma. Sí, sí, encima me encantan las fotos, es tipo... Genial. Sí, sí. ¿Qué planeás sin adelantar nada para la salida? ¿Tenés algo ahí? Eso va a estar bueno. A ver, yo teníamos pensado hacer... No sé si se pueden poner artistas o qué onda eso. Podés hacer lo que quieras. Se puede hacer lo que quieras. Podés hacer lo que quieras. Todo lo que vos quieras. Uh, bueno. Cuanto más larga sea tu entrada, mejor. Ok. Show, show, show. Uh, no, bueno, entonces lo tengo que... Bien, estaría bueno hacer una canción. Eso, ¿tocás a un instrumento? Empecé, a ver, desde chiquita tocaba la batería, porque nada, mi papá me había enseñado, y me compraron un teclado en el Día del Niño y nunca lo había usado y me pintó a empezar en cuarentena y aprender piano. Por llamada, con el celular, teniendo los numeritos, ni fan ni sol, o sea... Y dejé. Pero lo tengo ahí el piano, tengo que retomar. Pará, volviendo a tu entrada. Sí. Una medio rockera. ¿Cantarías vos? Y no, yo llevaría una hecha, supongo. Capaz que... No sé, capaz que algún tipo de... Porque si no, ahí duplicás nervios. Y claro. Entrevientar a cagarte a trompado. ¿No iba a cantar bien? Sí, es muchísimo. Actuar, cantar, bailar. Claro. Sí, sí. Aparte, yo no puedo evitar pensar el... Si perdés. Claro. Cantás quilombo y perdés ese. Es muy duro. Este es el video de la salida. Sí. ¿Qué? Mi show fue ese. Claro. Acá me quedé cómodo. No, pará. Terminá de cantar. La gente te aplaude. Entrás, te noquean al toque y... Ah, lo volví a cantar. Igual... No. Sigue con el canto, nena. No, noquear. No cree. No. No. ¿No? No, no creo. Noquear... Yo no creo que se noquee. Tiene fe, ¿eh? A ver, yo creo... Yo veo algo. No la conozco tanto a Selenator. Es como más tranquila. Y ella se va a subir y va a seguir con todo. A ver, estaría bueno. O sea, el objetivo es... Si se puede que... ¿Pasarla por encima? Sí. Sí. Pero bueno, me parece que tiene que ser el... Es el... El objetivo de cualquier boxeador o no. Sí, bueno, pero uno puede plantear la pelea más defensiva. Igual yo me imagino, tipo... Yo he ido a presentaciones en el Luna Park. Y estar ahí... Claro, tenés a toda la gente. Sí. Eso te va a influir. Tenés a todas las cámaras, las luces. Y voy a estar, tipo... Aparte, en el medio. Tipo, en el medio. Sí, sí, sí. Cientra de atención. Sí, sí, sí. Va a estar muy bueno. Es un reto muy piola. Bien. Mentalmente. Debe de ser un shot adrenalínico terrible. Aparte, te vas a sentir muy expuesto a estar peleándote. Y gente mirando. Ay, boludo. Callate, que me va. Ahora ya tarde. Mirá, ya tenés gente acá mirándote. Se sumó gente, ¿eh? Ajá. Bastante bien. ¿Votan por mí o por Selenator ustedes? Sí. A menos que copadas. ¿Escuchan o no escuchan? ¿La escuchan? Sí, parece que no se escucha. ¿La escuchan? Sí, nadie votó por ella. Y voten. Por vos y seguís tomando un macho. No, ni se mueven. Bueno, está bien. Ayúdense a cagar. Bueno, no, pará. Porque si la gente está así tranquila, tanto nervio no hay. Shows en vivo de música. ¿Tenés planteado? Sí, planteado y plantado. Todavía no, porque le tienen que dar como más tiempo al EP. Pero sí, claramente va a suceder. Supongo que son los siguientes pasos. Sí, 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 sí. Armar algo lindo. Pero también tienen que estar bien como un grupo ya de seguidores más pieles. O sea que sí, vos, vos. Si no va nadie, bueno. Claro. Bueno, pero eso se construye. Sí. Sí, además en festivales capaz, cosas así. Sí, medio como de entrada o algo así. Yo creo que todo depende de un buen knockout. Y el knockout potencia. El knockout potencia. El knockout te va a llegar. Vamos a ver a la que noqueó Dani. Aparte, claro. En Niceto. Y claro, Juli la noqueadora va a ser después para sus shows. Es que son muchas frutas abiertas porque también la noqueadora puede derivar en una película o no. ¿Te gustaría ver en una película? Sí, obvio. ¿Sí? Sí, a ver. Como mi sueño que más pretendo de mí de vivir en esta vida es hacer una película. ¿Sí? ¿Como actriz principal o dirigir? Actriz principal, bueno, si se puede. Y no, más adelante cuando sea mucho más mayor, ahí sí empezar a dirigir. ¿Qué edad tenés ahora? 21. La vida por delante. Todo por delante. ¿Actriz favorita? Señora. No me sé el nombre. Pero si la veo, digo, no. No, no es argentina. ¿Qué película? Ay, pará. No, sí, me gusta mucho la de Merlina. No me acuerdo el nombre. ¿Merlina es una serie? Merlina es la que hizo la serie. Merlina es la de Disney. Jen Ortega. Jen Ortega. Y bueno, Jim Carrey también. Siempre me gustaría ser como la carrera. La admiro mucho. Jen Ortega. Jim Carrey. Jim Carrey. Jim Carrey. Limitador. O sea, todo, todo, todo. Actor. Comediante tipo stand-up, ¿en algún momento pensaste? Porque vos sos. Iba a ser una vez una obra de teatro, pero quedó en la nada. Sos medio para unipersonal, de personaje, de ir y venir. Sí. O sea, yo supongo que más adelante, pero, nada, dependiendo también de qué perfil quiera encarar, porque ahora con esto y del cantante, tengo que tener como un perfil, o sea, claramente, si hago shows o lo que sea, voy a tirar algunas voces, algunas actuaciones, todo, pero tengo que dar como un perfil más como... Y, sí, sí. Cantante. Sí, pero te vas a estar quedando trompada también. Sí. No, está bien. Estás probando y... No, pero es para nada, al mismo tiempo está bueno la versatilidad de... Con esa edad, porque si a los 40 años estás en esa... Pero somos nosotros. Claro. No, no, no tenemos tanto frente abierto. Yo no quería ser cantante en los 40. Estuvimos andando en mí, sí. ¿No estuviste haciendo un disco de bolero, quizás? Si surge la oferta, uno se presta. Pero es verdad que se lo vende. A los 40 las necesidades son otra jerga. Es verdad, es verdad. Actriz y cantante muchas veces convive. Lalia hace película. Sí, soy yo. Es que tengo que juntar también. Bueno, ahora que se suma lo del boxeo, las redes sociales, también está lo que es el doblaje, actuación y canto. O sea, a veces como que me cuesta y trato de meter todo junto. No sé. Doblaje está bueno. Tenés voz buena para... Y con el neutro. Claro. Y ponés la voz. Vorterix, celebra la primavera. Mirá, bien, ¿eh? Muy bien. ¿Eso estudiaste tipo doblaje específicamente o se fue dando... Sí, a ver, yo cuando me mudé acá a Buenos Aires, que fue el año pasado, después de la cuarentena y todo eso, yo le dije a mis viejos, che, me voy a Buenos Aires porque yo acá no voy a... No la veo. Prosperar, claro. Aparte ya venía haciendo estos videos, yo decía, bueno, si me mudé a Buenos Aires y sigo haciendo, que no sé qué. Todo esto sale de hacer los videos. Claro. Que de chiquita yo hago desde los 11, yo tenía un canal en YouTube, todo. Después Vines, Duzmash, Musical. Y bueno, así fue como mutando cada una. Y yo siempre me los editaba, yo siempre los actuaba, todo. Y... Ay, qué preámbulo. Y bueno, nada, cuando me quería dedicar a eso, decir, bueno, yo sé que mi puente para lo que yo realmente quiero es por acá. Voy a tratar de expandirlo lo que más pueda, me muevo a Buenos Aires, empiezo laburando desde allá, conozco a personas, sé que tenés que ir haciendo ciertas conexiones, absorber mucho, escuchar, mirar. Crecer en el medio. Sí, 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 sí. Pero siempre desde mi laburo sola, o sea, siempre me la arreglé sola y no necesitaba yo de nadie. O sea, fui como creando mi propia empresa. A la par, ¿laburaste de cosas medio tradicionales? ¿En qué sentido? Sí, qué sé yo, capaz atendiste un kiosco, qué sé yo. Y una vez trabajé en Hell's Pizza tres días. ¿Tres días? Sí. ¿Por qué? Porque no me gustó. Explotación, explotación. Explotación. No, porque querían que laburara como ocho horas, más horas extra, en verano. Con solamente un periado al día. Y yo solamente lo hacía porque mis viejos me veían que estaba medio vaga en ese sentido, porque había dejado danza, había empezado medicina, que había hecho el curso de ingreso. Yo siempre quise ser psiquiatra. Me encantan las enfermedades mentales, todo, hablando de... Justo te dicen. Claro. Y, ¿cómo es? Y nada, hice el curso de ingreso de 200, entramos 60. ¿De Hell's Pizza? No, no, de medicina. Mira, mucha gente para Hell's Pizza. Una banda. Pero ni en... Ni en Apple, ni en Apple, boludo. ¿Cómo es? Y... Ah, bueno, nada. Y eran anatomía, bioquímica, todo. Mis viejos me habían dado todos los libros de mis abuelos. Tomá, de medicina, que no sé qué, dale, gracias, gracias. Me fui a probar la bata porque ya me habían dicho que sí, que ya había entrado. Tenía todo y duré un mes. ¿En medicina? En medicina. Un mes, exacto. Porque, nada, también era por... Bueno, más que Hell's Pizza. En cuarentena, sí, un poquito más. Porque también era en cuarentena, imaginate, aprender medicina por videollamada. Tenía a los tipos ahí de 70 años hablándome así de bioquímica. Yo estaba así. Con el celular, jodiendo a mis amigas, mostrándole, sacándole fotos, haciendo caras. O sea, yo estaba siempre aliada al celular haciendo pelotudeces. Tenía todos los libros y el celular acá. Pero a las 21, cuando salían a aplaudir, sacaban las manos. Gracias, profe. Sí, entendí. Pero igual sos así. O sea, sos una persona que cuando no la ves, no la ves. No, exacto, exacto. No perdés el tiempo en tomar la decisión. Exacto, no, tal cual. Digo, no, no es por acá. Y en Hell's Pizza, ¿cómo le dijiste a tu jefe? Che, no voy a venir más. Hasta acá llegamos. Y, nada, dije... Aparte, ellos me habían dicho... Porque nunca me habían contratado en un trabajo a la primera que me entrevistaron. Entonces me entrevistaron... Me dijeron, pero vos te ves, te ves trabajando todo enero, todo febrero. Te veo, te veo con ganas. Y yo, sí, 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 tengo ganas. Estoy. Bueno, buenísimo. Me alegra, se te nota interesada. Y nada, yo estaba con el barbijo, con el cosito de temperatura y con el cosito de alcohol. El cosito de temperatura, abuelita. Pistolita. ¿Cómo va? Eso era... ¿Esa era Hell's Pizza? Ella se tomaba la temperatura para entrar, boludo. Ah. Fantástico. Yo pensé que tirabas un orégano al menos. No, no. No, y ponele que cuando tenía que juntar algunas cosas, iba con la bandeja. Y mira, era tipo... ¿Ya terminaron? Ay, Dios. Tipo, me sentía como re... Interrumpía, o no sé, hola, buenas. Parada. Claro, sí. Sí, parada todo el día. Nada, un desastre. Igual fueron tres. Sí, sí. Tres jornadas. Tres jornaditas. ¿Y fuiste? ¿Metiste un franco en el medio o los tres días de corrida? ¿Y le dijiste tipo, no vengo, mañana no vengo? Y dije... ¿O no apareciste más? No, a ver, dije... Claro, eran días de prueba y yo dije... Che, al final me di cuenta que... No es para mí. Eso de enero, febrero, acá... No puedo. Igual era una buena época... No lo entiendo. Era una buena época para tirar contacto estrecho, ¿no? Claro. Tuve contacto estrecho, perdón. No puedo venir dos semanas. A mí nunca me agarró COVID igual. ¿No? No, pero a mí supuestamente... Creo que tampoco. Simplemente en algún momento... Sí, claro. Yo tuve dos veces. Pero no es que... No me hizo pez. Pero vos te hizo paste y te dio... Sí. Vos te guardaste. Yo me guardé por las dudas. Pero ya ha entrado en años el COVID. ¿Vos tuviste? Sí, sí, dos veces. Y me echaron en la mitad. ¿Con COVID? Sí. No. Me dio gel pizza. Me dio gel pizza, sí. Pero yo no dije que me voy, ¿eh? ¿Qué será de gel pizza, güey? Él estaba tomando la temperatura en T-Seport así. Y yo no vengo. 36-1. 36-1. No me digas. 41 y medio. Afuera. ¿Qué pasaron acá, loco? Pero bueno. Está padre. Espectacular. La estoy pasando bien. ¿Podemos seguir una pausa y te quedás? Sí, obvio. ¿Vamos a seguir una pausa? ¿Qué vamos a escuchar, Hassi? ¿Me estás escuchando? Claro, es un quilombo porque no tenemos la computadorita. No estoy escuchando a nadie. Ahí está, sí. Ahí está. Ahí viene Jacinta. Ah, ahí se. Mirá. Ahora va a conectar, mirá. ¿Qué vamos a escuchar? Ahora va a conectar. Polos opuestos, un rato. De polos opuestos, un rato. Perfecto. Ahora venimos. Chivo Quilmes. Chivo Quilmes. Más. Eso después. Eso después. Equipo que gana, no se toca. Par en la mano. Par en la mano. Está en Border X. Bueno, y ahora te voy a tirar un datazo a vos. Sí, claro. Ya que estás pasando el fin de En el After de hoy, en la salida con Amigo del Viernes o en el asado del domingo, te cuento que este jueves, viernes y sábado, Cervecería y Maltería Quilmes tiene una promo del mes del consumo responsable. ¿Ah, sí? Sí. Si pedís alcohol, portada A, te llega de regalo un pack Quilmes 0% para alargar tus encuentros. Porque vos sabés que cuanto más te moderás, más disfrutás. Bien. Encima te vienen con un descuento de Gabify para la vuelta. Contame. Lo que saben, los que saben, no se pasan. Beber responsablemente es la mejor manera de disfrutar. Pero becería y maltería Quilmes. ¿Qué ganas de una Quilmes? ¿Qué ganas de una Quilmes? Portada, pedido portada. Son muy para sketch. ¿Hiciste mucho sketch? Viste que acá en un momento eso no mató pechas. Cuando nos quedamos, básicamente, en silencio. Qué triste todo. Es un gran formato el sketch. Sí, he presenciado, he hecho sketches, 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 sketches. También, bueno, los propios míos que hago. Sí, claro. Y también cuando... Eso los hacés vos, los escribís, los... Sí. ¿Sí? ¿Hacés el trabajo de escritura todo? Sí. Sí, también escribo. Porque también escribo las canciones. Bien. Como que tengo ahí, estaba hecho. Pensé que era un ejercicio de impro. Ah, bueno. A ver, no todos los escribo. O sea, ponele que me baso en una cierta situación que pensé o que vi el otro día o que vivió. O que medio como que percibí o algo, una persona, una mirada, un comportamiento gestual o corporal. Y yo me baso en eso. Entonces, lo expando, le pongo una historia, le pongo un contexto, le agrego más personajes. Entonces, ahí como que se crea todo. Pero, ¿tenés tus personajes? Sí. ¿El del gamer lo viste alguna vez? No. Hace como un personaje jugando videojuegos terriblemente burlón. No, no, hacelo, por favor. ¿Cómo es? Estoy jugando al contra. No, para, mamá, no. No quiero comer ahora. Es muy calmancito. Sí, sí, sí. Es calmancito hablando de alguien. El pajerito. ¿Así se llama? Sí. No, qué bueno que esté capido, boludo. Genial. Va con unos lentes de... ¿Cómo es? De base de vino, ¿no? ¿De botella? Sí, culo de botella. Culo de botella. Culo de botella. Ay, Dios. Y nada, como que exageraciones de personajes que existen en la vida real. Como también la de Pecho Paloma, la de Culito de Avispa, todos. Ah. Me baso en lo que veo. O sea, exagerás los personajes. Claro, que yo me baso en la vida real. O sea, tenés un montón. Yo la vida te da un montón. Con un punto de vista bastante irónico, ¿no? Medio burlón. Sí. ¿Está bien? Sí, sí. No, no, lo celebro. No es a modo señalatorio, sino... No, obvio. Es que todo te lo tenés que tomar así. Con un millón de puntos de vista, porque los tiene. Bueno, por eso, pero después está... Está bueno trasladarlo y que sea gracioso, porque por ahí, no sé, el pajín... Sí. No es gracioso, pero si lo haces bien es gracioso. Claro, 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 lo ayudás a que... Es exponerlo totalmente. Es exponerlo totalmente. Pero el tema... El tema que lo puede hacer ella... Bueno, lo hago yo y quedo con un pajín. Sí, 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 sí. Alfredo sacando los antiguos, por favor. Y vamos interrumpiendo. Sí, sí, lo tiene que hacer ella. Padre de familia. Sí, por favor. El mío, por favor. Es como Juaco buscando videos del turco. De maresco, de maresco. De maresco, claro. Juli, ¿qué esperás del Luna Park en sí? De todo el evento, ¿qué esperás llevarte? ¿El premio es un cinturón? Sí. ¿Sí? Hay cinturón. No existe todavía, pero está. Va a estar. Va a estar. Sí, sí, igual el que gane antes te lo va a dar a vos. Ay, recontraverrita era. Sí, sí, sí. Todo de plástico, todo plástico. Es un sorteo que se va a hacer después. Es un cinturón Kevinston. Es un cinturón Kevinston de un rango de boliche. Se puede conseguir en cualquier farmacia. No, y en sí, a ver, sumar otra experiencia. También ver qué me pasa a mí. O sea, me gusta ponerme, tomarlo todo como... Va a ser como un conjunto de exposición a mis habilidades que creo tener preparadas para sobrellevar lo que es público y al mismo tiempo hacer el performance. Porque es así. O sea, te lo vas a tomar como una noche performática también. Sí, 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 obvio. Y nada, sobrepasar los nervios y que de nervios se devenga en seguridad. O sea, en ese momento tenés que transformarlo todo en seguridad y en incapacidad vos mismo. Porque a mí me pasaba en danza, o sea, cuando salía al escenario era tipo... Y acá tenías que parecer una pluma con todo así, todo ligero, bla, bla, bla. Pero estás haciendo un esfuerzo de la puta madre. Es como medio... Yo siempre persigo esa idea. Como que parezca que me sale solito y fácil, pero por dentro estoy como una locomotora. Y es muy cruel el universo de la danza, ¿no? En cuanto a exigencia, profesores. Incluso maltratadores, profesores. No, no sé, pero no es tolerancia. Incluso, maltrato. Muy periodístico. Uno se imagina a un ruso maltratando... Golpeando. ¿Cuál es la película El Cine Negro? El Cine Negro. Todo el mundo me encanta y dice lo mismo. Sea boda danza clásica. Ah, El Cine Negro. No, pero sí, sí. A ver, yo creo que el otro día... Yo siempre lo hablo con mi vieja. Mi vieja es psicóloga, magíster. Es una ídola. Que es como la relación más narcisista que pude tener. Me crió muchísimo a mí la danza clásica. Pero es como que yo siempre di hasta lo que no tenía más. Con lágrimas, con sangre, literalmente, con todo. Y la danza era como que... ¿En serio? Decí que tuviste esa relación con... Y, a ver, siempre por un mismo propósito, tratando de agradar, porque vos siempre es para tu público. Eso siempre me quedó inculcado. Todo es para el público. Y, ¿cómo ves? Y nada, los profesores, o sea, te exigían un montón, un montón, un montón. Y de la nada, o sea, simplemente te podías ganar o podías llamar la atención si giraban así la cabeza. Si no, chao. Todo lo que hiciste, tirado a la basura. Y ponle, venías de una competencia que a mí siempre me pasaba como que quedaba o en segundo lugar o que no sé qué. Siempre yo quise entrar al Colón, ahí es donde te medían todos los pliegues de grasa, te pesaban. A mí me decían que tenía que bajar de peso. Ahí tuve todos los trastornos alimenticios. O sea, fue muy heavy. Encima ya estaba sola en Buenos Aires, yo me administraba la comida. Entonces, ahí empecé a hacer un desequilibrio. O sea, literalmente, nos íbamos con mis amigas después de no comer nada en todo el día. Nos íbamos a un lugar, nos pedíamos un montón de tortas, los vomitábamos. Un desastre. Un desastre. O sea, es absolutamente real. Sí, no, sí, todo es real. De las películas, todo es real. ¡Cien de enero! Es el cien de enero, boludo. No, pero sí, es real. No sé si con tanta paranoia, pero... Pero es verdad lo de que nunca alcanza, entonces. No, literal. Porque nunca sos suficiente. Vos tenés una relación con el placer que, como hablábamos antes, tipo, no te gusta y te vas. Y ahí había algo que lo deseabas. O sea, había algo de placer incluso en eso. No, recontra, recontra. ¿Había un mandato familiar ahí o no? Placer de hacerte mierda. Claro. Eso. ¿Mandato familiar, no? No, no, siempre fue desde mí. Y también, o sea, mi profesora siempre era como que, sí, Juliana tenés un montón de condiciones. Ella tenía un salto muy alto, desplazamiento, elasticidad. Nada, lo que era la expresión, la disciplina, no faltaba nunca. Tenía mucha fuerza. Entonces era como que, bueno, sigo sobreviviendo gracias a todos estos dotes. Lo bueno, lo sigo poniendo acá. Lo pongo acá, lo pongo acá. Era como mi único habla. Era desde el cuerpo todavía. Entonces, nada. Fui más por, dije, bueno, chau. Vayanse a la mierda todos en el colón. Sí, boludo, sí. Y bueno, acá ya me empecé a hacer lo que es tatuajes. Ah, no podías. ¿Tabas bebido el tatuaje? No, nada, nada. Yo, o caída con un pintalabio. Pero no se ponen el... ¿Una manombra? ¿Una manombra? ¿Una manombra, cosito entero? Ay, con una pola. ¿El tutú o la potú? ¿Eso no te tapa tú? ¿Eh? No, no. O sea, tenías que ser una hoja en blanco. Ah. Pero una persona que, por ejemplo, tiene actitudes, pero a la vez tenía un tatuajecito acá, afuera. Sí, sí. Es terrible, ¿eh? Están empejos. Y la promesa es, en un momento llegás y... Y nada, y ahí, o sea, es entrenar todos los días, todo el tiempo y llegar a tratar de ser la mejor para estar en la compañía y no ganar de la mejor. ¿Qué es el mundial? Hay una remuneración que digas, bueno, llego y... Y es que tampoco es muy común que la gente vaya a ver danza clásica. Claro, claro. ¿Ustedes ven danza clásica? El target no parece. Pero, ¿cuál es el...? Sí, es una negra. ¿Qué es llegar en la danza clásica? Claro. Estar en una compañía importante. O sea, podés estar yendo en compañías chiquititas a grandes. Grandes, importantes. Y la mejor de todas, va, la más como así reconocida, supongo que es la del Colón. Bien. La compañía del Colón es lo más... Que viajás y todo eso. Claro, claro. Pero primero, o sea, vas como del elenco más grande hasta el más... Para llegar ahí son años, 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 años. Y dije, no estoy toda mi vida para desgastarme en esto. Yo me cansé. ¿Y alguna de tus amigas siguió? ¿Siguió? Se quedaron en el camino. ¿Se quedaron todas? Y le debe pasar a alguien. Bueno, sí, han seguido. ¿Sí? Y ahora creo que dan clases algunas. O se van a hacer seminarios de otros lados. Pero siempre era lo mismo. También es una carrera cortísima, uno. Y medio como la del futbolista, en cierto sentido. Ya en un momento que... ¿20 y pico? Claro, poné el 40. No saltás más 20 centímetros. Ahora estás saltando 12. ¿Yo? No, te dicen en general. Cuando estás viejo. Ah, no, claro. Claro, claro. Y también lo que es la rapidez. O sea, tenés que hacer giros. Claro. Giros, giros, giros. Saltos a la vez. Entrar en personaje también es... ¿Sentiste que toda esa exigencia hizo que después te sobre habilidad o herramientas para lo otro? Por ejemplo, para ser el pajerito que está en la PC. Sí. Es que yo ya a partir de eso, o sea, de los 18 años que hice, ya mi vida es agradecimiento y plasmar todo lo que tengo. Es ya como que la escuela militar ya la pasé. Entonces ahora con toda la militancia que ya me vino, bueno, lo transformo y lo deformo, de la manera que quiera, pero tengo el sustento de la disciplina de lanza clásica que me dio todo. ¿Y cómo hiciste para dejarlo? Me dio todo. No voy más. ¿Pero un día para otro? ¿Así fue? ¿Es el mismo? Y sí, mi profesora me quería preparar para ir a Estados Unidos, que no sé qué. Yo dije... No, 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 no. Hasta acá llegué. Lo mío es tomar la temperatura en gel pizza. Sí, me quedo con eso. No, porque ella ya estaba acá. No, fue como que... No, todavía estaba ya en Mar del Plata y estaba haciendo las clases también online y entonces ahí ya lloraba todos los días, ya era deprimente. Me habían colocado una barra en la habitación, resina por todo el piso, por las puntas, para no resbalarme. Clases ahí en la habitación, en un socotroco así. Dije, no, basta, 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 basta. No quiero más. Y nada, le tuve que hablar. Y a modo recreativo, ¿lo volviste a hacer? Para hinchar las bolas con amigos. Fui, fui una vez. Tipo un partido de fútbol. Es una especie de un fútbolito, sí. Sí, he ido solamente a uno. Me gustaría volver a ir a hacer una clase, al menos. Pero sí, ahora es como que bailo más sola o lo aprovecho y lo hago para los videos o los videoclips, o sea, voy como yendo para otras cosas. También me habían enseñado tango, folclore, contemporáneo, o sea, nada de eso. Tenés que entrar con el tutú a la tutú. Sí. Con el tutú. Tenés que entrar a tutú, pelea, tutú. Nada, así con los guantes de box y adentro. No, me habían puesto unas puntas en el coso. Bueno, de hecho, yo vi los videos de presentación. ¿Lo viste eso como quedó? Sí, muy buenos. Muy buenos. Pero vio todos, todos. Y supongo que sí, le habrán pasado el link, el link de la presentación de la pelea en sí. Sí, hoy justo subieron una historia que estábamos todos juntos, el cara a cara. El cara a cara. Bueno, ese va a estar bueno, el 14 de octubre. Sí, ese va a estar bueno. Juli, gracias por venir. Gracias. Gracias a ustedes. Un gusto. Vamos a la pausa y enseguida venimos con más pan en la mano. No te iba a abandonar. 2023 es total en Porterix. Señoras y señores. Igual. Vamos a presentar a la banda que ya está preparada. Pará, 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 pará. No, sí. No, pará, 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 pará. ¿Vos querés escuchar a Black Sabbath, boludo? ¡Pajero de mierda, sí! ¿Vos querés escuchar a Black Sabbath? Estás mucho más alto que nosotros. ¿Vos querés romper la tarde? ¿Vos querés romperte la cabeza, gran pajero? ¿Estás altísimo? Está alto. ¿Lo podemos presentar, Javás? Ya está con nosotros. Se prepara. Está en el escenario. ¿Quién? 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 ¡La gente se vuelve loca! La gente está sacada, boludo. ¡Es un chica, la concha de tu madre! ¡La gente está sacada, pelotudo! Ya arrancaron a tocar. Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Antes de Vicente López ¡Vamos! Y acá estamos, claro que sí La gente está como loca, ¿eh? Mientras suena Doomchica ¡Aire! ¡Vaya Doomchica! ¡Vaya Doomchica! ¡Vaya! Y acá estamos ¿De qué carajo te reís? Ahora, mientras Cantaba de un chica Me fui a verlos un poco ahí abajo Al escenario Un temón, ¿eh? Y me crucé a Vivito Latorre Tirando cosas al escenario Es el momento de contarlo ¿Vino el programa de Mario o no? Diego Fernando Latorre Alias Gambetta Alias... No, no, no El... Amor por el buen juego Menotismo Menotismo, ¿por qué no? Guardiolismo Declara internamente Que... Que las próximas semanas No podía venir Aparte en la mano Porque tenía semanas Muy complicadas Y bueno, finalmente Y me lo crucé Viendo a Doomchica Y está de la... Estuvo a la tarde Viendo BMX también Un apasionado del BMX Para mí era eso Para mí era eso Este programa es el peor Para que haces... Dale Gambetta Dale, loco Ya te dejó Dale Gambetta Dale, loco Por favor No dijo que tenía semanas Muy complicadas Estaba viendo BMX Un día de semana Ah, increíble Un día de semana Viendo BMX No te pido a Messi Te pido a uno Que tenga una foto con Messi Era Gambetta Dale Gambetta Dale La puta madre Ay, me voy a hacer A escuchar No se imaginan Que alguien dice Que tiene semanas Muy complicadas Yo voy a empezar a decirlo Y está un miércoles En Vicente López Viendo unos chicos Jueves, jueves Jueves, jueves Yo voy a empezar A decir esto ahora más Tengo semanas Complicadas Perdóname Disculpa De las próximas semanas Estoy a la derecha Y si tengo un campeonato De truco En un centro cultural Que si lo supongo Escuchame Me voy a ver a Alfred Y a Germán correr en BMX En Vicente López Dale Gambetta La Torre necesitó tiempo Para mí Como digo yo Cuando me burla Pero la puta madre Por favor Che, cómo suena De un chico No, no Por favor Gambetta Muy bueno La gente acá Se la pasa de reputa madre Vino Boico, che Está Boico Ahí con su Gusto Diego La Torre Se tomó un tiempito Para él Qué espectacular ¿Sale otra carrerita Entonces? ¿Cerramos con una carrerita? Cerramos con una carrera Yo me quería tirar desde arriba Boludo No Tirate 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 Y nosotros te Te casteamos Te casteamos Como dicen los chicos Tidale Freddy Hacé algo por la banda Boludo De nueve minutos De arriba Tidate de arriba Que se tire Que se tire El casco Porque capaz que terminamos Ahora hay una situación Afuera de este estudio Donde dicen Alfredo quiere tirarse Y hay alguien haciendo No ¿A dónde quiere tirar? 1847 Parece Ya cierra No, no El dueño de acá Del escape par Está diciendo Es que tengo semanas Complicadísimas Ay, boludo El programa se viene Che, pará Escuchame El programa está tocando Con tu mano Si agarro la moto Fin de ciclo Fin de ciclo Si voy a buscar la moto También corriendo Buscando una bici Ocaso, ocaso No, no, no No, no Crepuscular No, no Dejala, dejala ¿Por qué no? No, la otra No, es un flaco Que boludo Le llega a romper La bici ¿Y de dónde creen Que se saque la bici? De la casa ¿No hay otra bici? Y los muchachos Que hacen escape par acá Ah, y dice Que los muchachos Que hacen escape par Ahí está Dibala Te la da Dibala está presto Dibala Es el Cito Fernández Boludo Alfredo tirate Por favor Yo con la bici Que ya conozco Yo no me tiro con nada ¿Y si agarro la moto Y me tiro? No, no No debe No debe permitirse Tirarse con moto Con un tema Que le rompes el asfalto Al final En la jornada Empiezo a guardar En la jornada Donde Miguel entrevista A Messi Nosotros No conseguimos una bici Para tirar Le pedimos Me apretar Una bici A uno que pasaba Maestro No me apretar La bici Para que se tira Es desgarrador Boludo Es desgarrador Es desgarrador Al flujo Estás guardando Los útiles Como alguien Que se va Esperando el timbre Esperando el timbre Esperando el timbre Chico Es lo único parecido a Messi Que van a ver acá Vas a Vas a tirarte Si, si me consiguen la bici Si me consiguen la bici Y la producción se está moviendo Al hueso que lo veo Con mucha ganas Mirá Mirá Apareció 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 la Meiego Bueno Ahí está Ruleros Hay que conseguir una cámara Para que lo registre Hay una cámara dispuesta a registrar Ahí va Ahí va Tenemos todo, Daniel Ahí va No, esto es una cosa de la gran puta Realmente lo único que levantaría esto Es que Alfredo muera Sí, si se cae Levanta realmente Están pidiendo eso Pero lo ofretaste vos, Freddy, también Tiraste No, pero no Yo ofrecí tirada Y bueno El morbo bien acompañado ¿Qué querés que te diga? No, allá quiero yo De la grande quiere No, acá no De Piquan Ahí te dicen de allá De Piquan Pero acá es una verga Allá lo hice La grande La grande La gran Dice que sí, Matías Dice que sí, Matías Dice que sí Ahí va, Freddy Sí, andá, por favor, Alfredo Por favor Uy, me olvidé de Maos Mirá Mirá la gente Como se preparan Se preparan para ir a ver La hazaña o La muerte Sí, sí, sí En este momento Se cumple la teoría de la soga La gente que va al circo Quiere ver que el trapecista cruce O hincha con la soga Esto es coliseo romano Esto es coliseo romano Esto es coliseo romano Muerte dice uno Muerte dice uno Pensá en los chicos, Freddy Pensá en los pibes Se vio todo Pensá en Vicky Alfredo con su remera de atletas Él tenía ganas de tirarse Sí, sí Él se desvivía Para tirarse Y acá la ovación de la gente Mirá, 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 mirá Mirá, mirá, mirá La gente te está emocionando La gente lo banca La gente lo paga Con Freddy cayendo Freddy todo raspado Levantaría el evento Si se cae me muero Si se cae Fredito Sería espectacular Uno imagina a la torre Tentado desde la casa Viendo a un Freddy Besando la cinta asfáltica No, no, no Si Freddy rosa la cinta asfáltica Sería realmente espectacular Para el evento Para el evento Que mañana haga el programa Con una frutillita acá Ay, Dios, no Ay, Dios mío Mientras están preparando todo Se viene Alfredo Se va a tirar Nico Estebanó Dam Chico sigue tocando Dam Chica Dam Chica sigue tocando Muy, muy tranco El Tony Hawk de la plata ¿Cómo va, muchachos? ¿Todo bien? Ahí va Ahí está el droncito Qué necesidad, hombre grande Nos sacamos una foto Acá con la banda Buena foto, loco Buena foto That's a good picture, man Si se cae es tope de gamusa ¿Cuánta gente tenemos? Y hay 3.000 personas Bien, bien, bien La rodilla de Alfredo ¿La rodilla de Alfredo? Uh, es un tema Es un tema No, no, no A ver dónde está Hay niños Mañana Freddy en el Otamendi Pero quiero de la más grande Sí, sí ¿Qué? No, no Alfredo quiere de la otra No, pero está bien Va a ir a la grande Sí, sí, sí Pero estamos viendo La vista del dron Que hay niños que siguen ahí Frío, ¿no? Ya Sí ¿No empieza a caer el frío? Es que no, acá Está el aire en 16 Ay, Dios Díganme que es bait Era bait Dijeron las rodillas de Alfredo Se viene el israeli ambulancia Hay ambulancia Igual Si llega a suceder algo Hay ambulancia Sí, tenemos ambulancia Tenemos ambulancia Alfredo Yo te digo Hasta altura Ya se Ya se arrepintió Ya se arrepintió Profundamente Sí, sí Porque él quería Que vayamos los tres Pero bueno No, pero yo no puedo hacerlo Es como decirle a alguien Que no sabe Te vi mal, amigo Te vi mal arriba de la bike No sé pedalear Yo me compré una moto Lo único que sé manejar es moto Y antes no sabía manejar moto Yo fui con el freno puesto Permanentemente Y nunca aceleré ¿Pero cómo con el freno puesto? ¿Tocándolo? Sí, iba tocando Tac, 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 tac Alfredo Se tira de la pista BMX Tituló Vorterix Primavera Es Vicente López Vorterix Vorterix De 19 a 21 Nos hacemos la paja ¿Cómo es? Y no sé Capaz que está en Noxi Sí, debe estar Debe estar en Noxi Dando vueltas por acá Esos no son Alfredo Esos son niños Niños muy competitivos ¿Ves? Allá arriba es todo eso Donde dice BMX De ahí se tiene que tirar Allí va el dron Igual no quiero Si se cae de ahí Se hace concha Sí, sí Puede llegar a matarse incluso No, pero el dron Tiene que ir hacia la Yo no quiero decirle Al dron Cómo tiene que manejarse Ahí está, ¿ves? Ahí está No, no Estos son niños Estos son niños Somos nosotros Purretes Son tan solo purretes Yo a las 19 Me las pico Pase lo que pase El programa termina Alfredo tiró ahí Nos levantamos Nos ponemos las camperitas Y nos vemos mañana Cumpliendo con la jornada laboral De 17 No, yo estoy acá De las 15 Alfredo ya está Re contra fastidioso Porque le deben estar diciendo Ponete acá No, ponete acá Subí Y Alfredo dice No, pero yo quiero Esa bicicleta Yo quiero esa bicicleta ¿Dónde está? Porque no lo toma La cámara Ni siquiera lo toma No es tan empinado Me di vuelta Alfredo va a salir Totalmente ileso Bien Me la aspiro vampiro No, no Es grande Eso era Iba fuerte Iba rápido Sí, sí Encima tenía que estar Medio de costado Regalado A mí me mató Que me digas Mirá los niños Saludan Me dijiste Es muy peligroso Era peligroso Y lo dijiste Lo dijiste Y lo Se cumplió Se cumplió Ahí va Hacia allí va el dron Hacia allí va el dron Ahí lo van a buscar La cámara lo busca Busca el subido Estos son los Juegos Olímpicos de invierno Y allá está Fredo ¿Dónde está? ¿Está ahí arriba? Estás por ahí Por favor que no se tiren sin avisar ¿Es ese? Y pareciera ser ese Sí, es ese creo El dron más ahí El dron más ahí Más cerquita Más cerquita Eso Poquito más Poquito más Más No, no, no No, pa Derecha, pa Derecha Es Alfredo ese que se está por tirar No lo sabemos No tenemos retorno Creemos que sí Confiemos que sí Y se tira Y se tira Alfredo No, se cagó Se cagó Fue despacito ¿Ese es Alfredo o no? Sí, ese pareciera ser Frederick ¿Es? No Y no lo sabemos Pero bueno El dron va así Es Es Pero tiene una campera Una campera celeste Sí, de piloto De biker Ah, le pusieron una campera de biker Pero tirate más fuerte Cagón de mierda Si te vas a tirar así No te tiras Pero realmente no te tiras Es Juan Curuchet Che, qué rápido que va el Freddy, eh No Es un biker Cómo le gusta la velocidad Es un doble Es Tom Cruise No, estaba como loco Y jugando a la carrera ¿Te acuerdas el día Que agarra el karting A un niño en Qatar Y daba vueltas? El otro día Viendo videos de Qatar Veo el video donde él Empieza a jugar a los penales ¿Te acuerdas ese método De penales que había Que era una mesita Que te sentabas? Sí, se van a ir a repicar Y Alfredo estaba sacado Con un niño Qatarí Que decía Gol, gol Uno a uno Es verdad, boludo Lleva a la delantera, eh Alfredo se tira de la pista ¿Es él? No lo sabemos Realmente a esta altura Sí, sí, igual dicen que sí Mirá el nene, mirá el nene Le sacó el nene No, levanta los brazos Sí, es él Sí, es él, es él, es él Fundió Freddy Se tiró despacito igual, boludo Está bien, boludo Era altísimo Es gambeta ¿Puedes llegar a ser gambeta? ¿Puedes llegar a ser gambeta? Mirá lo rápido que hace Pibito Con su calendario repleto No, no, no La agenda de gambeta Pero tiene de todo, boludo ¿Cómo nos va a decir eso, gambeta? No, tomándonos Tomándonos el pelo de una madre El chaval tuvo mala suerte Igual, boludo Sí, pero no Porque, bueno, no sé Hay que hacer tipo un La agenda de gambeta 76 a 17 Tira el chino 17 a 18 17 a 18 Lam BMX 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 en Vicente López 18 a 19 Counter strike con mis amigos ¿Cómo nos cagúan? El de rojo es Alfred Dice la gente No, no me digas que el de rojo es Alfred No, si levantó las manos No, ¿qué va a hacer Alfred? Ese que está sin ganas No, 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 no es Alfred ni en P Es pesa que es Alfred Deportito Olímpico Creo que Alfredo ya está en la casa Incluso en este momento Y bueno, ya está Le bajamos la persiana entonces ¿Lo terminamos? Sí, sí, ya está ¿Estás por ahí dando vueltas? 20 a 22 Whisky Whisky con amigos Qué bárbaro, boludo 18 a 43 Revisión al de Dumbi No, no, a Gambete hay que llenarle las redes ¿Era? 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 ¿Era el de Celeste? Ah, bueno Pero él se tiró de... Él se tiró de historia Bueno amigos ¿Terminó, no? Sí ¿No vemos? ¿Terminamos? No, terminamos ¿Terminamos? Sí, ya terminamos Hicimos un programa de la San Concha ¿Y la RT? ¿Qué hacemos con la RT, querida? ¿Terminamos o no? Pero yo tengo la agenda complicadísima Tengo un encuentro con Gambeta Olvidaste, Gambeta más 17, 58 Ya terminó su tarea 23, 0, 0 Habano ¿Qué? Luja 33, 33 Dice una mierda Gente, nos vamos a encontrar mañana Gracias Y... Perdón Perdón, perdón ¡Gracias!